2. Y continúa el columnista del espectador. La pelota, pájaro sin albedrío, sabe que su refugio natural es la red guardada por los altos, poderosos defensores. El fútbol es viva y ardiente geometría. La pelota no importa tanto como la gracia del movimiento, como la violencia del esfuerzo, como la maravillosa y concertada danza, como el ir y venir y el volver y el recomenzar. Ahí están, frente a frente, los dos jugadores opuestos. Gritos, órdenes, sugestiones, exclamaciones, hasta súplicas se escuchan en el campo de juego. El jadear, el murmurar, el maldecir también permitirían asociar la parte verbal del encuentro del fútbol al amoroso duelo.